La Fundación Dibujando Sonrisas en Pérez Celedón dio a conocer que entregaron a una familia de escasos recursos en Santa Rosa de Río Nuevo, la ayuda que les llegó por parte de las personas que quisieron sumarse. La agrupación dio a conocer el caso de Dominic Castro Ureña, un bebé de un año y cuatro meses, quien vive junto a sus padres, Steven Castro y María José Ureña. Esta familia, al igual que muchas otras, sueña con algún día tener su lote con su casita propia, pero este sueño parece un poco difícil de lograr para ellos, más que ahora están desempleados. Dieron a conocer que vivían en una casita muy humilde e improvisada, de 15 metros cuadrados y en la cercanía de una quebrada, pero ahora se trasladaron a otra vivienda donde están en mejores condiciones mientras se hacen las gestiones para que en algún momento cuenten con un nuevo hogar.